Se confirmó la nueva fecha del juicio al teatrista Javier Adrián González, imputado por delitos sexuales. Será la semana que viene, el 21 de febrero, en solamente seis días. Y recordamos los hechos por los que llega imputado Javier Adrián González, que se detallan de la siguiente manera. Abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo y por su condición de guardador, continuado en un hecho con una víctima. Y abuso sexual simple, calificado por el vínculo, la condición de guardador y por el grave daño causado en la salud mental de la víctima en concurso ideal con corrupción de menores. Los hechos son gravísimos. Una persona víctima es de su entorno familiar, la otra no. Recordemos que el profesor de teatro está preso desde marzo de 2020 y resta definir quién tomará su defensa. Estamos entre el Tati Rodríguez, Javier Marcos o quizás una defensora oficial del Estado. La noticia es que el 21 de febrero el profesor de teatro será juzgado por estos graves delitos sexuales que pesan en su contra.